Hola a todos, bienvenidos a RabiRabioRabio Estamos a otro capítulo y vamos a seguir donde lo dejamos, como siempre Aquí tengo más vida, así que este es el vuelo No teníamos nada más que hacer por ahí, así que lo llevamos No, ahí dan Puente Celestial, ¿cómo llego ahí? No sé cómo llegar a Puente Celestial, así que... Hablemos con Rumi y que nos mande al mundo real O al Puente Celestial, o lo que nos tenga que mandar A ver, no está aquí, vale... ¡Hablar! ¿Estáis listos? Las terras han iniciado, pero... Podéis intentarlo cuando queramos ¿Puedo repetirlo? Sí, sí, ya me he puesto las botas a comprar cosas Let's go! Vale, ahora segundo teletransporte, ¡vamos! No sé qué magia tendrá Chichini, pero vale ¿Quieres ver mis invenciones en la estela? No estoy segura ni de que se hagan magia Ah, no importa, yo lo tengo Vuelve pronto, aún tengo cosas que preguntarte Bueno, también me encanta explorar, me encantaría ir, ¡qué pena! La verdad, tener que estar aquí sentados nos hace sentir muy impotentes Vuelves a la disolva con Miru Si te vuelves a perder, te lo perdonaré No estoy por mana, Cocoa Vale, hagámoslo todos, preparados ¿Esto qué hace? ¿Puede vaya a rostra si encuentro la combinación buena de personas mágicas que me llevan a un lugar adecuado? Capítulo 3 Capítulo 3 Capítulo 3 Conejo en la ciudad Oh dios Esto no va a ser bueno Yo soy en camiones ya ¡Estás en medio de una puta autopista! Mmm, ¿qué es ese sonido? Tenía que dormir un poco más ¿Qué haces en medio de una autopista? Estamos aquí, en un lugar diferente ¡Ey, Ribbon! ¿Qué hacen esas cajas que se mueven? Ribbon, ¿dónde estás? Takus, frikis ¡Joder, soltadme! Ribbon es un juguete ¡Mirad! Esto sí que es buena calidad, habla y todo Es absolutamente increíble ¿Quién es el fabricante? Nunca he visto algo así No lo trajes a Ribbon tan bruscamente, ¿estáis escuchando? Mira, atrapado los detalles a la perfección ¡Qué significación técnica! Toma ¿Quién eres? ¿Eso es un cosplay? Está muy, muy bien hecho A este paso me voy a quedar sin capacidad ¡Hala! Creo que no he jugado a otro personaje, pero es muy buena Ribbon, ¿estás bien? Ribbon, está bien Ribbon despertó sus manos y me muero del susto Y casi me muero del susto Olvida, Ribbon, nos están apuntando con algo ¡Cuidado! ¿Dónde están estos atrapos? ¡Critan fotos! ¡No suban a internet! ¡Dale control! ¡Mucho! ¡Gracias! ¡Es que no nos llamo! ¡Gracias! ¡A las vías! ¡Es culpa suya! ¡Arribón, siente asco! ¿Quieres que buscamos un sitio para lavarte? Hay un río bastante grande por ahí, ahora yo le encantaría, pero ahora no, tiene un montón de ejemplos. Oh dios, más freaky colgados. Vaya, hay que ir para allá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese? ¿En serio? ¡Ah! Oh, mira, la foto es un río. ¡No por ahí, Vicky! ¡Uf! ¡Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! ¡Esto es necesario! ¿Qué dices que nada especial? Está pegándole a gente con un martillo, nunca se ha visto algo así. Entonces vienes, date prisa, te cuelgo y saco más fotos. Eh, chica conejo, ¿puedes hacerte unos movimientos geniales? ¡Ravioli, ravioli! ¡Don't leave my rabbit loli! Eres una con los palitos por señal, anda, frikis, ¿no veis que no? Obviamente no, están muy ocupados viendo otras cosas. ¡Espera, déjame explicarte! Estas imágenes acabo de sacarlas, son todas de ti. Este es el ángulo y este es otro. ¡Espera, qué vergüenza! ¡Oh, sí, sí, eso es! ¡La pose es vergonzosa! ¡Meturin ha dicho nada de imágenes! ¡Para! Es parte del cosplay, los detalles son perfectos. Y floto de alguna forma. No, no vuelvas a agarrar arriba. No hay por qué estudiar arriba, ¿me entiendes? No puedo sacar una buena foto desde aquí. ¡Me tengo que acercar! ¡Ey, no, para, demasiada gente! ¡Ey, alejados, pervertidos! ¡Esto no es un juego! ¡Tack! Poco le hace falta. Solo te digo esto. ¿Otra vez contra el doble? ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Dónde han ido todos? ¿Estamos salvadas? La verdad, mejor aquí que allí. ¿Quién anda ahí? ¿El doppel? No sé quién es. ¡Un momento! Mi invocación no aún está lista. ¿Por qué te has dejado rodear? Me has hecho abrir este espacio demasiado pronto. Habría problemas si te pasara algo. ¿Hola? ¿Nos has salvado tú? ¿Va a ayudar? ¡Ah! ¡Es culpa de tu hija! ¡Ahora me la han visto con esta forma! ¡Qué indigno! Esta vez has llegado muy pronto. ¡Vuelve, por favor! Ahora también sé hacer eso de hoy. También sé lanzarte ondas. ¿Sabes algo nuevo? Vamos a hacer daños por lo tanto. ¡Oh, eso es nuevo! Vale. Yo estoy en mitad de ahí. Tense, tío. ¡Ah, mira! Sí, sí, sí. Saben los ataques. ¡Oh, dos! Vaya, vaya. ¿También tiene ese ataque de río ese? ¡Hostia! Y alguien que te va a reventar. Que no es la misma. Así que para. Tense, tío. Pam, pam. No. Tengo que pasar por todos otra vez. No. Ilusión a... Liuz 2. Ah, es mejor ata. Pero aún no... Aún no... Aún no se hace... Taques cargados. ... No. Tengo que hacer mejor el laser. A mí es mejor Se centra Oh Dios ¿Me ha hecho el como a mí? Esto es opuesto personal ¿Tengo un donut? ¿Por ahí? No, tengo donut Vaya Ahora sí que me arrepiento Lo llevo encima Vamos a ver el combo como yo Que interesante Rojo ¿Esplotar en muchos? Vale, no Se quedó y explotaron Coa ¡Hu! 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 Super鳥ia. ¿Me va a morir? ¿Estás haciendo eso o qué? ¡Que me ha tirao! ¡Uuuh! ¡Ena mismo me ha tirao! ¡Ay! ¡Ay! Ahora si empezamos a Ribbonclone, jajaja, joder ¡Oh! 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 ¡Vamos a armarlo! ¡Vale! 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 ¡Genial! ¿Quién era esa chica? ¡Vámonos! ¡Te importaste otra vez! ¡Vale, Rina! ¡No sabemos quién era! ¡Pero parece que nos vuelve a fallar! ¡Vale! ¡Sí! ¡Estoy lista! ¡Ay! ¡Ribbon necesita mucho mucho un baño ahora mismo! ¡Está todo sobre mí! ¡Todo bien, Rina! ¡Ha sido terrible toda esa multitud! ¡Te lo estás tomando bastante bien, Ribbon! ¿No deberías estar más asustada o algo? ¿No deberíamos estar más asustadas o algo? Bueno, teniendo en cuenta que es pasado de ser un animal a una persona, no creo que sea algo raro. Espera, paña. ¿No me jodas que vas a hacer fanservice ahora también? Encantado como Chichimis lo hace... ¡Botón! Y... ¡Hace como que a la misma marca! ¿Por qué tenéis tan mal aspecto? ¿Podéis intentar no beneficiar hasta que tengamos éxito? ¿Necesidad de ofrecerse tanto? No es nada, solo nos falta algo de sueño. Deberíamos estar listas de todas formas, y es el tercer intento. ¿Has ido a bañarte otra vez? Ayer lo hiciste dos veces. Pues... ¡Nada! Es que hemos estado muy activos. ¡Sí! ¡Eso! ¡Hemos subido mucho! Necesitamos más baños para refrescarnos. ¿Estáis bien? Tengo una extraña sensación. No os presionéis demasiado, intentad dormir un poco antes de que os vayáis. Aún no estamos acostumbradas, pero volveremos pronto con fuerzas renovadas. Sí, estamos listas para volver a irnos. Esta vez lo conseguiremos. Mmm... Oye, esa persona a la que conociste dijo que llegabas pronto. ¿Quién crees que quería decir? ¿Qué crees que quería decir? No tengo ni idea. Pero dado que nos quiere... Pero dado que nos quiere allí, probablemente lo descubriremos. Sí, probablemente. Puede que esta vez necesite tres ayudantes. Este es un sumido de hermana. Igual dos no son suficientes. ¡Sin problema! Ahora me siento mucho mejor. Empecemos. Bien, nos vemos luego. Tienda de Miriam tiene objetos nuevos. Tienda de Miriam tiene objetos nuevos. Bien. Ahora tengo la bañera aquí. ¿No? Mmm... Polvos de Slip. Si ataque impacta el año siguiente... El siguiente ataque... El siguiente ataque... No está mal. Por lo menos no está mal. Super Zahorga. 100% de recarga. ¡Matiño pico! Me encanta, lo quiero. Tiene muchas mejoras. Buenas, 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 buenas. Voy a tener que farmear como un cabrón si quiere todo eso. Probablemente iré al laboratorio Porque había muchos enemigos A ver Tenemos que ir A un área que aún no es bloqueado Calle a río no se puede llevar Bueno, parece que sí se puede Calle a río se puede Soy búsqueda de puentes de los peones Hmm, ahora que subir El barranco toque Arriba del todo Se va a llegar ahora de bradear el mar tío Pico No, pero aquí no puedo ir otra vez Es verdad Me he acordado de este sitio Aquí tiene un poquito ¿No? Ah, pincho de la muerte Por lo menos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es un gatito mayor? Nah Eso Es una caja de música ¿Para Chichini? Erina, Reidy, al fin de los encuentros Es muy difícil seguiros la pista El sistema de intercomunicador se ha quedado sin ideología Así que he tenido que venir yo misma Chichini, ¿Quieres conseguir arreglar eso? Sí, acabo de terminar de parchearlo Ya puedes introducirte en mi sistema y encontrar a Siaro Por favor, encontradla es mi última petición No se preocupa, acabaremos con esto de una vez ¿Dónde vamos ahora? ¿A otra vez al sitio azul? Esto es un minico Sí, otra vez a la sala de entrenadores Os explicaré todo cuando estéis allí Con mi intención, pues, sabréis cuando lleguéis a los ordenadores Así que salí cuando queráis Y tú eres... Espera, Chichini ¿Me vas a investigar por qué me ignoran? Se habrá vuelto a olvidar de que se existo ¿Por qué? ¡Ay! ¡Qué asusto! Au! Pero ya tengo otro gatillo Mira, el laboratorio de Chichini Oye, chica, ya das aquí, ¿no? Un castillo Oh, qué bonito La música mola Me atacan gravatos Este es el área de las hadas mayores que decía Que son las que ponen las reglas, ¿no? Ay, ¿dónde la azúcar se lanza? Llegao Vale, piedra de teleport Suelo notoriamente falso No No hable de más Este es el de la pared Oh Hey, pascua Porc, iris ¿Has obtenido un nuevo ataque? Oh ¿Qué onda? Disparaba los Tundelai Trackean y todo Hostia, pues sí que está nope Hostia, si que los bots de pasto me dan poderes No puedo ver los ataques, ¿verdad? ¿Qué onda la explosión de esto? Oh Está todo oscuro Qué oscuro, no veo nada Hey, ¿te deberían seguir? Puede que no sea seguro Necesitamos algo que brille Pero ¿por dónde nos encontramos con tragos? Eres un nada Hijo de que es lo que es eso Arriba no le importa Pero tengo el bastón No, ¿en serio? No sé qué hacer Fan de conejos Un momento rebajado Ok ¿Esto qué es? Suerte Siete de la suerte Equipable en medio de incidentes ¿Qué hace? Siete de la suerte Cuesta siete Inflige cientositos Cientositos Vale Yo sé qué compra Cuando llegue al pueblo Un potenciador para las insidias Sí, vale Todavía he sido por aquí Bueno, voy a seguir Sí, lo sé No debemos seguir por aquí Cojo el siete de la suerte Y no pierdo Siete de la suerte Todavía he sido por aquí Cada octavo golpe Eso es con el torno O sea, es Todavía he ido a la salida Y pavojado No, no puedo ¡Ah! 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 ¡Su minibus! ¡Araga me erupir en el mino, ¿verdad? ¡Ah! 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 Aquí va a estar el boss. Tienes pinta de ser difícil. ¡Uy! ¡Ah! 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 ¿Qué oponía? Que hermoso ¡Ey! ¿Otra gatita? Mira, Lina, esa persona se parece al chocolate ¿Se hace una mala pequeña? Parece un gato y tiene la misma ropa, tiene que ser ella Vanilla Una mala persona Vanilla se ha cruzado con una mala persona, miedo ¿Mala persona? ¿Por qué hiciste ese gatito? ¿No os acabas de conocer? La hermana mayor dijo que la gente con ojos mala Aléjate, por favor Vanilla se enfadará si te acercas No es la raro, ¿cómo nos comunicamos con ella? Vanilla busca a su hermana, Vanilla se enfadará Si te apartas, por favor Espera, no somos mala gente, nos encontramos con tu hermana Dijo que iba a pueblo a Rey de Raví Vanilla menciona a su hermana y si enseguida mentís Sois todos unos mentirosos ¿Por qué nos sigue pasando esto? Mira, solo dejas de conocer verdad, no falsas, no son como las otras Vanilla ha dicho que te apartes Vanilla sabe mucha magia Si Vanilla se enfada, podría pasar cualquier cosa ¿Qué haces? Sabemos que pues Sabes ser magia Sabemos que eso es magia ¿Nadie ha dicho que no es con nosotras? Vamos a ver si nos hacemos mucho más pequeño que la otra pelea ¡Ah! ¡Joder, conejil! ¡Ostras! Si, tu eres mucho más pequeño que tu hermana ¡Siii! Me lo cambié ¡No! ¡Sí, parece que es más fuerte que ella! ¡No! ¡Dios, el daño que hace! ¡El martillo! ¡Va a brastotar! ¡Oh no! Vale, no os lo he dicho He quedado en el centro de ataque ¡Oh, coño! Si que es otro poder tuyo, en serio ¿Qué supone que hacía eso? ¿Qué supone que hacía eso? ¡Hazla! ¡Trampa, gatita! Si quieres más fuerte que tu hermano, ¿eh? ¡Ah, guay, qué guay todo, ¿no? ¡Qué guay todo! ¿Cómo esquivo eso con el poco espacio que hay aquí? Voy a empezar a atacar después del ataque de la transformación. ¡Vamos a saltarle encima! ¡Cuesta sin oro! No sé lo que hacía más conejos. Parece que atacan donde va ayer. ¿Bombas en el solo? ¡Vamos! ¡Puedo retirar totalmente al aire! ¡Nope! ¡Ja ja! ¡Au! ¡No! 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 Oh no Ah que ahora vuelven todos, que bien, no estaba preparado para eso, ni de coña Sí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Ah, esto es fácil. Esto es injusto. Esto es injusto. Esto es injusto. Esto es injusto. Hombre, podría equiparme 7 de la suerte. Equipo a 7 solo. A ver, ¿qué puede quitarme? ¿Qué me he quitado? Daño recibido menos uno menos dos. Es el tipo de unidad del equipo suportar. ¿Cuántas vitaminas tú? 7 y medio. ¿Qué lo haces tú? Es el proceso para atacar. Vamos a ir así. 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 Vamos a ir. Vamos a ir así. Vamos a ir así. backwards. Vamos. Promario que no estás haciendo moda super. Tengo que darme los golpes, y ya me ha dado uno. Tengo que darme los golpes, y ya me ha dado uno. Tengo que darme los golpes, y ya me ha dado uno. Bueno... Tengo que darme los golpes. Tengo que darme los golpes. Tengo que darme los golpes. ¡Suscríbete al canal! 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 Grigas, ¿te he dado seguro? ¿Han dejado de aparecer? Eso parece, de momento seguro Siento pedirte ayuda ahora Eres la única persona que a la que me puedo llamar No importa, alegra que pensaras en mí Podrías mantenerse todos en secreto Si puedes hablar de nuestras mismas Eso no es un problema, pero de recordarte Aunque sé que tu hermana pequeña es importante Si se acaba poniendo en peligro a todos Podré fin a esto Por supuesto A mí me parece bien, pero ¿Puedo alguien decirme lo que ha pasado? No es extremamente peligroso Por lo que veo, mi estación bajo tierra está bastante calorda No dejaré de buscar a tu hermana Pero como ha dicho Rita, solo si no es muy peligroso ¡Ey, dejad de ignorarme! ¿Puedo alguien darme una explicación? No tengo ni idea de qué ocurre Capítulo 4 Ah, no, vale Tengo lo de... Ah, estoy curado a tope Bueno Ha sido raro con ese personaje Básicamente porque no tengo ni idea de mucho A ver si hay A ver si hay No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!